¡Miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! Y este video se los traigo porque me han dejado la siguiente pregunta en varios comentarios y es ¿Por qué tengo tanto platino y cómo es que he conseguido tanto platino? Bueno, yo sé que ustedes en estos momentos se estarán mirando... Bueno, pues si se fijan arriba, ya no tengo platino y es que pues la verdad medio... Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Cuando a veces hay ofertas pues da como... Como esa tentación y pues como si no estoy mal desde hace un día Está la oferta de mejorar a los titanes con el 20% de descuento y pues decidí comprarme el titán Arthur Que era un titán que quería y pues como ya tenía bastante platino O sea, eso ustedes lo pueden verificar en mis anteriores videos Y pues también le mejore algunas cosas a este titán Bueno, entonces retomando de nuevo el tema que les traigo en este video Bueno, por ejemplo, el primer comentario me pregunta No, ¿cómo es que tengo tanto platino? El otro dice, no, es que tengo como mil de platino Y el otro dice que tengo mucho oro y platino Pues les quiero decir que todo el oro que conseguí, todo el platino que conseguí Que ahorita ya no tengo porque bueno, el oro también me lo gasté mejorando Unas cosas del piloto del Fenrir Que eso también se los publiqué en la comunidad De que me había comprado la mejor piloto para el Fenrir Pues ahí también se me fue el oro Pero ustedes pueden comprobar que en mis anteriores videos Pues tengo bastante oro y bastante platino Y eso lo conseguí sin gastar dinero real Pero nada, nada, no gasté nunca dinero real en el juego Lo que les voy a decir es cuánto platino nos da el juego gratis Haciendo qué cosas Primero, consiguiendo todo el platino que nos da aquí en esta sección de tareas Y cuánto platino podemos obtener si hacemos todos los pases de batalla Tanto los que da el juego gratis Y pues también cuánto platino nos da el juego en el pase premio Entonces, comenzamos Si ustedes se fijan en esta sección Nosotros podemos conseguir platino de tres maneras La primera es que, bueno Aquí no me sale porque ya la completé Pero aquí podemos conseguir 15 de platino por día Al conseguir 1700 de honor A mí, o sea, no se los puedo mostrar porque es que no me sale Porque es que ya completé esa tarea Pero si ustedes se fijan Pues les va a salir, ¿no? Y también la segunda manera que podemos conseguir platino Es haciendo la segunda tarea Que podemos conseguir 10 de platino por día Si conseguimos 2500 de honor Y la tercera forma también de conseguir platino En esta sección es que Bueno, esta sí me sale Acá se los, acá me muevo la cámara para mostrárselos Es que nos van a dar 5 de platino Al ver dos anuncios Ahí, como lo pueden ver Entonces, en esta sección Tenemos tres maneras de conseguir platino El platino que vamos a conseguir al mes Por hacer primero Por primero hacer la tarea De que nos dan 15 de platino Al conseguir 1700 de honor Al mes vamos a conseguir 450 de platino No más haciendo a diario Y por un mes de seguido No más esta tarea O sea, eso ya es bastante platino El platino que vamos a conseguir en total Por mes Al hacer la tarea Que nos dan 10 de platino Al conseguir 2500 de honor Si, vuelvo y digo Si lo hacemos todos los días En un mes de seguido Van a ser 300 de platino Que como ustedes se dan de cuenta Si ustedes hacen no más Estas dos tareas de seguido Por un mes van a conseguir Bastante platino Y La tercera tarea Que nos dan 5 de platino Por mirar dos anuncios Al mes Vamos a conseguir Haciendo esta tarea También a diario Y por un mes Vamos a conseguir 150 de platino Entonces Supongamos Que ustedes hacen Estas tres tareas Todos los días Sin faltar ningún día Por un mes de seguido Al total Lo que van a conseguir Van a ser 900 de platino Y también otra cosa Que les quería decir Es que Esos 900 de platino Pues también es un aproximado Pues que yo hice Como de 30 días Porque ya sabemos Que hay meses Que tienen 30 días Hay otros meses Que tienen 31 días Entonces Es como un aproximado Como un promedio Pero entonces Incluso Podrías conseguir Más de 900 de platino En un mes Otra cosa Que les quería decir Acerca De estas tres tareas Es que Casi se me olvida Es que Si ustedes hacen Estas tareas Todos los días De seguido Por 12 meses Es decir Por un año Perfectamente Podemos conseguir 10.800 de platino Que si ustedes vieron Mi video anterior De Cuanto cuesta al máximo Un titán Con el 10 Y sin el 10% De descuento Pues imagínense En un año Si le ponemos Dedicación al juego Podríamos conseguir Para mejorar Todo un titán O casi todo un titán Entonces Es bastante platino Que podemos conseguir En un año Y ahora continúo ¿Cuánto platino Ganamos? Con el pase normal Gratis queda el juego Y con el pase premium Básicamente Tanto los pases gratis Y los pases premium Duran 10 días Entonces Si duran 10 días Tenemos 3 pases En un mes Entonces En cada pase De 10 días El juego siempre Nos va a dar 50 de platino Ustedes Lo pueden comprobar Por sí mismos Sumen En el pase En el pase gratis Del juego Sumen Los platinos En cada nivel Que lo dan Y va a dar 50 de platino Es decir Que si nosotros Completamos Al completo Al 100% Los pases gratis En un mes Vamos a tener 150 de platino Y si hacemos esto Durante 12 meses Es decir Durante un año Al final Vamos a tener De aquí Vamos a obtener 1800 de platino Y ya para finalizar Les voy a decir La cantidad de platino Que podemos conseguir Con el pase gratis Y también Si compramos El pase premium Y lo que podemos Conseguir de platino Entre estos dos Son 500 de platino Por semana Obviamente Completando Todos los niveles De los dos pases Si hacemos esto De completar Cada 10 días Todos los niveles De estos dos pases Eso al mes Sería 1500 de platino Y por último Si hacemos esto Esto que les acabo De decir Por 12 meses Es decir Durante un año Podemos conseguir 18.000 de platino Y pues bueno Básicamente Esto era Lo que les quería Decir y mostrar En el video de hoy Yo sé que a muchas personas Les va a servir Para que se den de cuenta Que no hay necesidad De meterle dinero Real al juego Para conseguir Incluso más platino Del que yo conseguí Conseguir 2000 Hasta 3000 De platino En menos de 6 meses Lo único Que tienen que poner De su parte Es su esfuerzo Jugar Lo más que puedan Y pues lo van a conseguir No solo platino Van a poder conseguir También bastante oro Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Yo sé que les será De mucha ayuda Y pues muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me han brindado No olviden Apoyarme Viendo mis otros videos Dándole likes A mis videos Dejando su comentario Suscribiéndose a mi canal Y ya sin nada más que decir Pues nos vemos En los próximos videos ¡Miau!